Vamos a preguntarle directamente a Guillermo Beckman, que es titular de la Sociedad de Quintero de Santa Fe. Lo tenemos en línea, a ver, para que nos cuente un poco. Yo soy vegetariana, por ejemplo, así que esto me interesa muchísimo. Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Laura Kretzman, Julián Buccolini, Manuel Orchés y todo el equipo de La Tarde de Sol te saluda. Hola, buenas tardes. Acá estábamos medio debatiéndote entre nosotros. La verdad que es una muy buena introducción porque dieron la tecla. El único rubro que, por temas climáticos principalmente, y por la gran distancia que tiene nuestro país, va variando los precios. Pero cuando se empieza a producir bien y hay cantidad, hay calidad, los precios bajan. Todo al revés, ¿no es cierto? De lo demás, se reacomoda. Igual es llamativo, Guillermo. Es llamativo antes de que continúes porque incluso no hace muy poquito, bueno, respecto a la sequía, ¿no? Y que estamos saliendo de esa sequía. Muchos funcionarios por ahí que entrevistábamos nos decían que el tema del impacto de los precios por la sequía en las verduras iba a perdurar varios meses. Entonces, los aumentos sobre todo. Sin embargo, ahora algunas de ellas van a bajar. Eso es lo que vos nos estás contando. Sí, realmente fue una sequía muy prolongada. Tuvimos enero, febrero, marzo, abril. Y marzo fue terrible, terrible. Hizo mucho daño en todo el país, ¿no es cierto? Y eso repercutió muchísimo. Nosotros, acá en Santa Fe, la lechuga que consumíamos era de Mar de Plata y de Mendoza. Entonces, hay que traerla toda la intermediación, las manos que va pasando. Y todo eso hace que se encarezca a veces tres o cuatro veces más de lo que vale originalmente en zona de producción. Sin embargo, ahora la verdura de hoja verde es la que va a bajar en su precio. ¿Es así? Toda la verdura de hoja verde bajó, pero además te puedo dar otras novedades. Por favor, por favor, te pido. Voy del mercado. Toda la verdura está produciendo Santa Fe, se entregan hortícolas con un precio extraordinario. Hoy en día tenemos lechuga muy barata. Te hablo de 400 o 500 pesos el kilo contra 1.500 que estaban hace un mes o 15 días atrás. Es decir, bajó muchísimo. Todas las verduras de hoja están muy baratas y además lo que nosotros en la quinta le llamamos verduras de invierno, que sería coliflor, repollo, brócoli, que es la verdura que más se utiliza en esta época del año, está con un precio muy, muy accesible y una calidad extraordinaria. Y eso es lo que se produce acá en Santa Fe, digamos. Todos, todos se producen en Santa Fe, así que está respondiendo ese interno artículo muy bien y muy orgulloso de los 300 pequeños productores que tenemos acá en la zona, que son de Santa Fe Capital, Montevera, Rocha Aguiar y Recreo. Están a full y con una calidad extraordinaria, así que darle una tranquilidad a la gente que por varios meses creo que vamos a estar muy bien, con precios muy accesibles. Y también el otro que te quería comentar es el mercado. Uno de los temas del tomate que hace meses que no baja de precio y en las verdurías rondaba entre 800 y 1000 pesos de kilos y de una muy mala calidad. Exactamente, justo eso me mencionabas. Eso marcábamos. Sí, muy mala calidad. Bueno, hoy tengo la buena noticia que ha entrado en el mercado tomate de corriente y de salta con plantaciones nuevas, además de la buena calidad a mitad de precio. Así que es una novedad para el ama de casa. Es mucho la mitad de precio. Y esto va a continuar en los próximos días, no es que es un día solo. Bueno, la verdad que una noticia de este tipo, con los niveles inflacionarios que estamos atravesando y la noticia siempre es que todo aumenta, que bajen lo que son frutas y verduras. Bueno, si están a ese precio, pero es un buen producto, una buena calidad. Pero es cierto lo que marcaba. Caro y de mala calidad hasta el momento. Además vos cortabas un tomate y era blanco adentro. Claro, tal cual. Sin sabor. Cualquier cosa, un sabor horrible, con manchas. No, no, no había tomate de calidad y realmente, bueno, hacía unas temperaturas bajo los invernaderos de La Plata, por ejemplo, no se podía soportar el calor que hacía ahí adentro y quemaba las plantas, quemaba las producciones. Bueno, por suerte eso ya pasó. Y bueno, en estos momentos tan difíciles para el ama de casa, por la inflación que hay, no es cierto, en nuestro país, bendito país, es una buena noticia que algo se reacomode y se pueda consumir con precios muy accesibles, ¿no? Guillermo, ¿esto también alcanza, digamos, esta baja en los precios a lo que es frutas? ¿A la producción de frutas? Bueno, es una pregunta linda. Ahora, tenemos banana de Ecuador que desde el mes de noviembre, diciembre, se sigue vendiendo al mismo precio. Creo que fue por un acuerdo con los importadores que hizo el gobierno y se sigue manteniendo con los mercados de todo el país, le da los dólares para que puedan... Estoy hablando de banana de Ecuador, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Después hay otra variedad de banana. Pero bueno, se sigue consumiendo de hace 4 o 5 meses a 500 pesos promedio en la verdulería, que es un precio muy accesible con una fruta de muy buena calidad. Y después, bueno, tenemos el tema de la manzana. La manzana de marca tiene un precio y hay manzanas que le llaman comercial, y como es una... la producción... la cosita fue hace poquito, entonces la cadena de frío no influye mucho, está saliendo con muy buena calidad y a mitad de precio lo que es una manzana de marca. Después se va distanciando, porque esas manzanas comerciales van perdiendo cadena de frío, se van haciendo más arenosas, y las manzanas de marca van teniendo el sabor y ser crocante como recién cosechada. Y por ahí empiezan a jugar los precios, ¿no es cierto? Pero hay manzana de 500, 600 pesos contra una manzana de calidad de 1.000 o 1.200 pesos. Entonces está muy accesible la pera, está muy accesible. 400, 500 pesos el kilo es una pera de mucha calidad, así que... No, en fruta también estamos consumiendo bien. Es decir, las verdulerías hoy en día están ofreciendo con unos precios muy accesibles, pero además quiero destacar la calidad que van a ofrecer de aquí en más, ¿no es cierto? Bueno, eso es clave, eso es clave también garantizarlo. Y preguntarte también, Guillermo, respecto a, me imagino que debe haber de todos modos algunos tipos de frutas, tipos de verduras, que no se puede bajar tanto el precio. ¿Cuáles son por ahí esas frutas y verduras que más caras vamos a encontrar en la verdulería? Bueno, estamos teniendo un problema con la papa, que ha aumentado un poco de precio, algo de 1.000 pesos la bolsa. Por un tema de lluvias que hubo en la provincia de Buenos Aires, medio como que va terminando la cosecha, y tienen que venir a otra zona de producción. Pero dentro de todo es un precio que relativamente se puede pagar, ¿no es cierto? La papa es muy accesible y es lo único que está teniendo diferencia. Los demás rubros están todos accesibles, así que por suerte para la lama de casa, que siempre comentan que los dos puntos que cumplen el productor primario, como serían los productores de cinturón hortícola de Santa Fe, y el lama de casa, que están en el otro extremo, y tienen que sufrir todas las pases de manos que va pasando la mercadería, a veces la que llega al consumidor. Bueno, Guillermo, acá algunos oyentes nos marcaban, por ejemplo, muy cara la naranja y mala. Desconozco dónde comprar a este oyente, pero bueno, es un punto que nos marcaba. El tema de la naranja, lo que se vendía era de cámara hasta hace unos días. Estaba llegando la naranja y la mandarina nueva, de producción nueva, y bueno, ya de planta, diríamos, y está bajando casi a la mitad del precio, porque estaba con un precio realmente excesivo, inalcanzable, diríamos, para el bolsillo de la gente común. Y bueno, eso se está reacomodando, así que por suerte también el tema del citru va cambiando, el limón está con un precio muy accesible también. Así que te digo que se puede llegar a la verdadería un poco más tranquilo que hace un mes atrás, ¿no es cierto? Bueno, importantísimo también dar este tipo de buenas noticias que por ahí no son muy habituales. Y ya que estamos, Guillermo, yo te aprovecho para preguntarte también ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los santafesinos, por ejemplo? ¿Qué es lo que más compran? ¿Cuáles son las verduras, las frutas que más se consume que ustedes puedan estar notando aquí en Santa Fe? Bueno, ahora que hubo varios meses que, por ejemplo, espinaca no existía por las temperaturas y se venía de otra zona de producción. Sí. Si venía con cadena de frío, después de ir a una verdulería ya se deterioraba completamente y con un precio inalcanzable. Entonces hoy en día la gente está demandando mucho de espinaca, el brócoli, que nosotros le llamamos verdura de invierno, el coliflor. Eso se está consumiendo muchísimo y te digo, con una calidad extraordinaria. La verdad que hay que felicitar a los productores de Sintornal Artícola porque lo están logrando con una calidad muy buena y con un precio muy, muy, muy accesible, ¿no es cierto? Así que, bueno, es una buena noticia. Sí, para destacar. Y nosotros también hacemos la Feria de los Quinteros los días sábados en Aristóbal Valle y en Alfonsina Stornal Artícola en la sede que tenemos de Sociedad y Cooperativa de Quinteros. También ahí es donde juntamos 45 productores de hortícola que hacen una venta directa y por ese motivo también, si el productor vende directamente al consumidor puede bajar los precios y hay una calidad extraordinaria y realmente más barato. Lo hacemos una sola vez en la semana, paso el chivo de paso, ¿no? Sí, sí. Alfonsina Stornal Artícola del Valle. No, le digo porque aparte a los oyentes les viene bien y también para hacer una compra general, Guillermo, porque por ahí cuando vas y haces la compra diaria en justamente la brudlería, te sale un poquito más y golpea más al bolsillo que hacer una compra general. Claro, el que pueda el día sábado es sábado a la mañana de 6 y media a la mañana a 13 horas. 6 y media porque la gente impuso eso. Hay gente que va a comprar temprano y después va a su trabajo y entonces fueron ellos subiendo el horario de abrir, ¿no es cierto? Y bueno, respondiendo a la demanda de los clientes se fue haciendo eso. Claro, pero es un paseo que además hay carne de cerdo, pescado de río, panadería, carne de vacuna, es decir, hay una oferta importante además de eso es uno por puesto, ¿no es cierto? Y lo otro hay 40, 45 puestos de frutas y verduras que hay que destacar que todos venden a la vez, es decir, no hay uno que se destaque más que el otro, todos con calidad, cada uno tiene su clientela y la gente puede elegir y ver y llevar lo que más le conviene, ¿no? Repita la dirección, Guillermo, porque mucha gente quedó sin anotar. Esa es la dirección hacia el norte. Todo el mundo sabe dónde está la Granja de la Emeraldas o casi todo. Sí, sí, sí. Aristóbulo del Valle y Alfonsín Estorne había dicho. Claro, Aristóbulo del Valle y Alfonsín Estorne. Una cuadra más al norte de la Granja de la Emeraldas, ahí estamos ubicados. Y bueno, funciona todos los sábados. Bueno, lo hicimos un tiempo para demostrar de 100, 120 productores que no podían acceder al mercado. Fue una prueba piloto y era por un tiempo que hace 8 años que estamos haciendo eso. Y vamos a vivir cada vez con más éxito. Así que estamos felices también que es un buen emprendimiento, ¿no? Guillermo, justamente una visión de un oyente, creo que también es muy acertada para debatir. Aquí del 743, que nos está escuchando, dice, ¿por qué en el 2023 sigo escuchando que la sequía influye? Y dice si se puede modernizar y poner riego para que esto no afecte tanto. Sí, mira, acá en el sector nuestro tenemos algo de tecnología que es la media sombra, lo único que tenemos. Claro. Pero un mes de enero, febrero y marzo, el viento a las 2 de la tarde caliente, bajo de la media sombra, la quemaba a los mismos las plantaciones. Claro. Y después apareció un bichito que no se podía convertir en matric. Es diminuto, pero hoy en día la siembra se hace con... Hay muchas plantineras, entonces para ganar tiempo los productores van comprando los plantines ya hechos y entonces en 30 días tienen una producción de lechuga o de distintas verduras. Y bueno, vos lo trasplantabas a la tarde y al otro día ese bichito le chupaba todo el jugo. Claro. ¿Me entendés? Y se perdieron, de esa manera perdieron 3 o 4 cien de la comida y no había forma de combatirlo. Es bien más, hay productos para combatirlo, pero tienen 30 días de carencia. Es decir, durante 30 días vos no podés cosechar esa producción. Y hoy en día en el mercado, para darle más noticias, ASAL hace controles periódicos y va controlando las verduras de los productores. Esto se viene haciendo desde hace bastante tiempo, no está muy difundido, pero ASAL semanalmente o cada 15 días va sacando muestras de la producción y bueno, cada vez nuestros productos pasan a ser más sanos y más cuidados. Además, desde Sociedad del Quintero hacemos 2 o 3 cursos en el año de aplicación de los productos, de manipulación de alimentos, y el productor hortícola nuestro se va concientizando en ese sentido. Es decir, para darle un poquito de tranquilidad al consumidor, cada vez nuestras verduras van haciendo cada vez más sanas, ¿no? Bueno, eso es importante también, llevar tranquilidad al consumidor, indudablemente que la sequía y todo lo que conllevó ha sido un desafío, ¿no?, para ustedes seguramente. Guillermo, agradecerte enormemente por esta comunicación y el compromiso de volver a charlar en algún otro momento, ¿no?, de esto que es tan importante realmente y que afecta al bolsillo de la gente, impacta en el bolsillo de la gente, estamos hablando de productos de la canasta básica. ¿Te parece bien? Sí, y si no fui muy claro, bueno, me voy a llamar y le trato de explicar un poquito y comentarlo un poquito más, pero hay un esfuerzo grande de Sociedad Cooperativa del Quintero y de parte de la provincia para que nuestros productos salgan cada vez más sanos, más cuidados, así que hay cierto tipo de controles que no se saben, pero se están haciendo y se están haciendo muy bien, así que, bueno, para darle un poquito de tranquilidad también a la ama de casa, ¿no? Clarísimo en tus conceptos, Guillermo. Agradecerte enormemente. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Bueno, hablábamos con Guillermo Beckman, presidente de Quinteros, Santa Fe.